Lo hemos dicho, lo han repetido y lo seguiremos diciendo. La justicia no se consulta. Si alguien tiene pruebas de algún delito, denuncien, sea quien sea. No formemos parte de esta farsa. No importa si estamos hablando de un expresidente, de un ex servidor público, denuncien. Acudan a la Fiscalía General de la República. ¿Por qué tenemos que esperar un año? ¿Por qué tenemos que preguntarle a la gente si quiere o no que se haga justicia? Es absurdo. Estamos de acuerdo con ustedes. Juicio a quien haya generado algún momento molesto a nuestra patria. Juicio a quien haya lacerado a nuestros mexicanos, a los ciudadanos. Pero no formemos parte de esta farsa, compañeras y compañeros. Tal pareciera que este Senado de la República, la Cámara Alta, estamos única y exclusivamente sometidos a los caprichos del señor presidente. Esta es otra simulación, así como la rifa de un avión sin avión. Esta es otra simulación. Díganme qué va a pasar. ¿Qué va a pasar después de agosto del 2021, cuando le preguntemos a la gente si queremos que haya justicia?